El aspecto técnico que ofrece la serie de precios de OHL es muy bueno. El mes pasado conseguía superar la resistencia de los 29,60 euros. La compañía del IBEX 35 confirmaba así su definición alcista tras varios meses moviéndose de forma lateral. Su comportamiento está siendo impecable y tras la formación de un throwback todo parece indicarnos que continuará con las subidas en las próximas semanas. Para ello deberíamos esperar un cierre por encima de los 31,30 euros, máximos históricos alcanzados el pasado mes. Esto dejaría el valor en subida libre, lo que sin duda es la mejor situación técnica posible en la que se puede mover un valor. El stop loss lo situaríamos en las inmediaciones de los 29 euros. Gracias por ver el video.